Con la temporada invernal, también a su vez, llega el temporal de depresión estacional, según el director de salud mental de Michoacán. Con la finalidad de dar atención al ámbito de salud emocional y mental, se implementó el programa Hablemos, que pone a disposición de los michoacanos el número telefónico para hablar con especialistas en salud mental. El mito que existe sobre que aumenta la tasa de suicidio es desafortunadamente un mito, pero parcial, es decir, hay dos picos de incremento del número de intentos de suicidio o suicidio consumado del 24 para el 25 de diciembre y del 31 para el 1 de enero. La razón es la significancia de esas fechas para todos nosotros. Carlos Bravo Pantoja explicó que en la depresión también puede influir la poca salida del sol y las bajas temperaturas, así como recuerdos de la época. La ausencia de sol está directamente involucrada con la formación de vitamina D y es un precursor de serotonina, entonces algunos pacientes que ya habían salido de episodios depresivos, al bajar la luz solar, al entrar en épocas decembrinas, al estar más en épocas donde uno recuerda temas difíciles, pueden recaer. El servicio será atendido por 10 psicólogos y psicólogas las 24 horas del día mediante los números 44, 33, 14, 16, 17 y 44, 33, 15, 90, 37. Con imágenes de Ricardo Zarco, Ana Paula García Velázquez, Noti Video.